Buenos días chicas y chicos, bienvenidos un día más a los Vlogmas Miercoles 21 de diciembre, primer día oficial de vacaciones Y voy a prepararme, voy a arreglarme el pelo con el cepillo alisado Así que os lo voy a grabar todo Y nada, me voy a poner a hacer cosillas, a ver si me da tiempo a ir a ver a María esta mañana Y ahora os voy contando Pues ya me han listado el pelo, hoy se me ha quedado así Me ha gustado más que la otra vez Y he notado que he trocado muchísimo menos Ya lo veréis en el vídeo, ya os aviso cuando esté subido Y nada, me voy para el triunfo que voy a ver a María Bueno tío, me voy con mi padre, así que vamos a bajar al autobús Y bueno, me voy a despedir ya del pelo que mañana me lo corto Luego os digo porque me lo he cogido otra vez por Bookme y me ha salido súper baratito Así que luego os lo pongo y os pongo otra vez el código de descuento de Bookme ¿Te lo vas con la cámara? ¡Mierda! ¡Papá! Es que a mi mamá te la saco más, pero a mi papá no quiere salir casi nunca Y que soy... No quiere salir casi nunca No, soy yo también Y nada Fuera de YouTube Bueno, que hemos ido a ver a Mari que está ahí trabajando con encuestas a la de triunfo Así que si pasáis y os piden que hagáis una encuesta, decidle que sí Y nada, nos vamos a ver compitas navideñas Muy bonito, esto Ya estáis vos, una cosa que yo no podría visitar ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Esto es para YouTube Yo tú, otra cosa que tampoco podría visitar Bueno, vamos a ver cómo sea a la mañana de comprar Y no sé si le estoy disfrutando porque como eres mucho más tranquilo Acabo de llegar a mi casa, al final son las 4 menos 25 Y me voy a poner a editar el vlog más de ayer porque no me hacen para subirlo para las 5 Así que nada, me voy a poner y ya está tarde La verdad es que no sé lo que voy a hacer No sé, quiero dejarme cosas de la facultad terminadas Antes de que me termine ya en plena Navidad Porque ya a partir de mañana no tengo un día libre hasta casi dentro de una semana Así que quiero dejarme cositas estas Bueno, pues sí que mi hermana en la cocina Está observando la tarta de cumpleaños a mi cuñado Que mañana es su cumpleaños, el 22 de diciembre Pero bueno, como este vídeo solo lo estáis yendo el 22 de diciembre Y él está trabajando y no lo va a ver Pues tampoco pasa nada De esta manera seguro que ya se imagina que le va a pasar una tarta Pero no, ¿qué tarta? Ah, no, eso no Pero es que los detalles ya los veréis en el vlog más del cumpleaños No les voy a enseñar ahora lo que ha hecho No, 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 que es una pasada Así que vamos a enseñaros la receta del bizcocho Que es el bizcocho 4 huercos Que es... 4 huercos Y es que ya me lo has pegado Es 4 cuartos El bizcocho 4 cuartos Que es porque solo tiene 4 ingredientes Y se usa la misma medida de los 4 Así que es muy sencillito de hacer Y es súper bueno para las tartas que llevan fondant Y como la tarta vaya a estar recubierta de fondant Pues vamos a hacer este Y nada Lo primero cuento de ingredientes Son solo 4 Es harina Azúcar Mantequilla Y huevos Lo que tenemos que hacer es pesar los huevos Y según el peso de los huevos Una mano Lo que tenemos que hacer es pesar los huevos Y según el peso de los huevos Será el peso del resto de ingredientes Nosotros estamos utilizando estos huevos Que pesa cada uno 50 gramos Porque ya lo hemos medido antes Pesa cada uno 50 gramos Y entonces total 100 gramos Pues 100 gramos de harina 100 gramos de mantequilla Y 100 gramos de azúcar Y ahora lo primero que hay que hacer es con una batidora de varillas Mezclar la mantequilla con el azúcar Y una pizquita de sal Ahora que ya tiene la textura cremosa Pues mezclamos y juntamos al centro Y le vamos a ir añadiendo los huevos Se tiene que hacer de uno en uno Integrarlo y después el otro Hasta que uno no esté integrado No está el siguiente Mezclamos con el aroma de vainilla Y lo siguiente va a ser A ver Lo siguiente va a ser añadirle la harina Con la levadura Pero hay que eternizarlo Y ahora volvemos a mezclar Es muy importante No mezclas hasta el final Vamos, no es hasta el final Dejamos un poquito de harina Que si hay por aquí por el lado Con eso, con la varilla no lo va a pasar Sigue batiendo sobre batir Lo que va a pasar es que se va a meter demasiado aire Y el bizcocho va a quedar como con agujeros Y aparte porque no es un bizcocho Que nos interese meterle aire, ¿sabes? No un merengue Ni... Ni estamos montando nada Estamos haciendo un bizcocho Mami Sequillo Y ahora ya nos falta añadirlo al bol Que es un bol de 15 centímetros Al bol Al bol Al molde Que bien Del bol al molde Que es molde de 15 centímetros, ¿no? ¿Este? Sí Sí Y ahora va al horno 30 minutos a 180 grados Date importante Lo podéis hacer con cualquier medida O sea, todo esto queda solo ahí multiplicando Lo que tenéis que hacer es medir los huevos Y según los huevos En el mismo peso En el resto de los ingredientes De todas maneras Os dejo también la receta En la cajita de información Pero que vamos Que es súper sencilla Y ahora vamos a hacer la ganache Y bueno, ahora les voy a hacer ganache de chocolate Magaya nos va a explicar rápidamente Cómo hacer la ganache de chocolate Bueno, pues... Eh... Hay tres tipos de chocolate blanco De chocolate, no Chocolate con leche Chocolate con leche Chocolate blanco El ganache Es como una crema Súper básica, ¿no? De pastillería Para rellenar pasteles Para cubrir Para lo que sea Entonces en este caso Yo le voy a hacer de chocolate con leche Porque le gusta más a la gente Y las proporciones son Si es chocolate negro Es una parte de nata Y dos partes de chocolate Si es chocolate con leche Dos partes de media de chocolate Y una de nata Y si es chocolate blanco Tres de chocolate blanco Y una de nata Entonces En este caso Es chocolate con leche Entonces 250 gramos de chocolate con leche Cien de nata Estoy calentando la nata Que está a punto De llegar a ebullición ¿Y cuando hierva qué hacemos? Bueno, pues cuando hierva La apartamos un momento Porque la nata Sube hasta arriba Entonces hay que tener mucho cuidado Se aparta un segundo Y se echa en el bol En el bol En el bol En la tratamos de trocear el chocolate Se deja sin mover Y sin tocar nada Como unos minutos y medio Dos minutos Una vez que a transcurrir ese tiempo Cogemos una paleta Que está Hecha de notas Y se mueve ¿Vale? Muy rápido O con unas varillas Con lo que tengáis Hasta que se quede Homogénea La Si la vais a usar en el momento La podéis dejar a temperatura ambiente Y será como una especie de nutella Si queréis Que quede Más densa La metáis en el frigo Y la dejáis en las dos horas En la nevera Y O si lo queréis usar Como lo voy a usar yo Que es montándola un poco La metáis en la nevera Cuando sea totalmente fría Con una parilla La han montado un poco Entonces va a quedar más cremosa Sin llegar a ser una trufa Que nos fastidiaría el pastel Porque es un pastel de fondant Y no me necesita humedad Vale Pues como veis Ya está en ebullición Hay que tener muchísimo cuidado Con la nata Porque sube Entonces Ya Una vez que ya han parado Las burbujitas de salir Lo vamos a añadir Directamente al chocolate con leche Vale Vale Pues ya han transcurrido Más o menos dos minutos Y vamos a empezar A moverlo Como veis Como la nata estaba Hirviendo No ha hecho falta Derretir el chocolate Ni nada Porque simplemente Por el calor Que ha desprendido la nata Pues ya se derretía Y ahora como veréis Parece Da la sensación Si paro ahora mismo De que está como cortado ¿No? Pero no Todo lo parece Pero no Tenemos que seguir Esto es como Cuando algo pareja Que está cortado Hay que seguir batiendo No pares Luego puede ser Que se haya cortado Pero puede que no Y lo arreglaremos Batiendo más Pero la mayoría De las veces Vamos por la manera De la repostería Una mayonesa Si está cortado Está cortado Si sigue batiendo Casi que peor No, esto ya sí Sí ¿Veis? Yo, bueno No le he añadido Mantequilla Porque aparte De que no es Para glasear Nuestro No es para glasear Aparte de eso Es que El chocolate con leche Llega un componente graso Que no es manteca de cacao Que es lo bueno Sino un componente de grasa Satura Ay, ay ¿Para qué engordamos? Que es bastante más alto Del chocolate negro Entonces Pues nada Espero que os haya gustado Las recetas con Macarena Las reposteras Que la verdad Es que hacemos Así que si tenéis Algunas cosas O que tenéis alguna duda De recetas Sobre todo de repostería Aunque hace de todo La niña Pues nada Me preguntáis Y a ver si grabamos Próximamente más vídeos De recetillas Y nada Yo me voy a seguir Que tengo que terminar De subir el vídeo De ayer Y esta noche Es el final de Velvet Ay, chicas Que acabo de terminar De cenar Que estoy esperando El capítulo de Velvet Es que ya es el final Tengo muchas ganas Y estoy súper contenta Porque han seleccionado El villancico De mi hermandad Para salir en Canal Sur Y se va a emitir El 23 de diciembre A partir de las 8 Por las 4 de mañana Ahora que me he truido Un poco Para verlo Pero bueno Que nos han dicho Que a partir de Se van a emitir varios Que el nuestro Que el nuestro Está seleccionado Para ser emitido Así que estamos Muy contentos Y nada Que me voy a terminar De ver el hormiguero Que está también Especial Velvet Y luego el capítulo final Así que luego os cuento Como que me ha parecido Y ya me despido Todo ¡Ah chicas! Ya acabado de volver ¡Ay qué bonito! Bueno Era bastante previsible Pero bueno Ha sido muy bonito Y nada Me voy ya a la cama Que mañana tengo un día intencito Así que mañana Lo grabo todo Un besito a Miranda Y nos vemos en el próximo vlog ¡Chau!